... Presenta Dedicar, servicio de acompañantes con planes ideales para todos. Seguimos amigos conversando y nuestros invitados, la senadora del Frente Amplio Mónica Zavier y el senador del Partido Independiente Pablo Mieres, están con nosotros en vivo y en tiempo real mientras recibimos comunicados, bueno, o mejor dicho señales de lo que ustedes están pensando a través de nuestro Facebook y también de Hangouts. Pero ahora vamos a cumplir con lo que les habíamos prometido, así volvemos a nuestro estudio para escuchar a nuestros invitados. Magdalena Correa, visitando el espacio de arte contemporáneo junto a los participantes del programa Ibirapitá sobre ruedas en agosto. Bueno, ahora sí retomamos el contacto, estamos en el espacio de arte contemporáneo. Algo ya les había mencionado, hay un grupo de jubilados que pertenecen al Plan Ibirapitá que se vinieron en ómnibus desde diferentes puntos de Montevideo, pero vamos a conocer en detalle de qué se trata este Plan Ibirapitá sobre ruedas, por decirlo de alguna manera. Estamos con la coordinadora del Plan Ibirapitá, coordinadora general Cristina Sánchez, a quien le agradecemos estos minutos. Y yo decía en el contacto anterior que hay imágenes que valen más que mil palabras y creo que esta es una de ellas. Sin duda. Nosotros trabajamos para la inclusión digital y esto es lo que le da sentido al trabajo que hacemos. No es solo la entrega de un dispositivo digital con lo que somos punteros, sino con esto, con incorporar la herramienta a nuestra vida cotidiana y en esta ocasión acercar el arte a nuestra vida. Poder hacerle fotos, poder entenderlo y poder participar de los espacios sociales que nos ofrece nuestra ciudad. Ya le voy a pedir que me siga contando, pero no quiero dejar pasar esta oportunidad para hablar con una de las representantes también del Plan Ibirapitá. Mire, vamos a salir en vivo para Canal 10. Cuénteme un poquito a ver qué trabajo está haciendo con la tablet. Sacando fotos ahora, sacando fotos. Unos paisajes hermosos que... ¿Desde dónde viene usted? De la Unión. ¿Se vino en el Omnibus? Vino en el Omnibus, sí. ¿Y qué representa este paseo? ¿Para usted salir, poder utilizar la tablet, aprender a usarla, mirar estos paisajes? Bueno, estos paisajes son hermosos. Aparte, yo pinto y ya tomo como de ejemplo, ¿no? Y es cultura. Todo, todo lo que he aprendido con la tablet me ha servido. ¿Le ha servido de mucho aprender a usarla? Sí, sí. ¿Como para qué cosas? Y este... yo busco paisajes, busco una cantidad de cosas, recetas de cocina. Hay muchas cosas que vi. ¿Usted vive sola, vivo acompañada? Vivo sola. Y esto es una forma también de estar en contacto con más personas, acompañada. Sí, es eso. Porque si uno siempre es sola, si no hace algo, no se comunica con las personas, uno como la mente se atrofia un poco, ¿no? Bueno, yo le agradezco muchísimo que haya hablado con nosotros. Vamos a volver a hablar con Cristina, que nos siga contando un poquito más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted. Cristina, ahora sí, vamos a contarle un poco más a los televidentes. ¿De qué manera pueden participar, por ejemplo, de este plan Ibirapita y en qué consiste? Ibirapita sobre ruedas. Bueno, nosotros salimos... el Omniu sale dos veces a la semana de diferentes barrios. Para anotarme es muy sencillo. Ya tengo la tablet, entro en registro, ibirapita.org, y ahí con mi cédula me anoto al paseo que más me guste. Puedo elegir desde el barrio en el que sale y a qué paseo voy a ir. Puede ser el Teatro Solís, el Espacio de Arte Contemporáneo, como estamos hoy, el Museo de Historia Natural y otros, el Espacio Ciencia, también hemos estado. Y la idea es acercar la propuesta cultural de Montevideo a los jubilados y que la tablet sea la herramienta de acercamiento a esos lugares, que la usemos en nuestra cotidianidad. Darle un sentido. ¿Cómo trabajan acá ellos con la tablet? Recién veíamos que tomaban fotografías, pero para entenderlo un poco más, ¿qué tiene que ver la tablet con lo que están mirando acá? Bueno, cada espacio, cada institución tiene su propuesta. En la EAC lo que trabajan con nosotros es, nos ofrecen una visita guiada en la que les explican el lugar en el que estamos, el contexto histórico en el que nace el Espacio de Arte Contemporáneo y lo que era antes la antigua cárcel. Y después de eso ya les hablan de la propuesta artística, qué son las residencias de artistas que hacen acá, que cada tres meses varían toda la oferta, y cómo trabajan los artistas bien cerca, digamos, de la gente. El arte tiene que estar bastante cerca. Entonces, ahora les van a hacer una propuesta a través de una aplicación de la EAC, van a trabajar en la tablet y van a entender y estudiar la obra de un artista. ¿Para ellos qué representa este tipo de salidas, este tipo de paseos, venir, interactuar con obras de arte? Y yo creo que lo más importante es el concepto de envejecimiento activo, de formar parte, de que el cumplir años y ser un adulto mayor no nos tiene que relegar a la casa. Al revés, tenemos que usufructuar los espacios, apoderarnos de la ciudad y además incorporar lo que ya todos incorporamos, las herramientas digitales. Entonces, me parece que tiene que ver con pertenecer al día en el que vivimos. Cristina Sánchez, coordinadora general del Plan Ibirapital, le agradecemos muchísimo y felicitaciones por todo este trabajo que para ellos debe representar muchísimo. Muchas gracias a ustedes por venir. Bueno, Marina y Gerardo, sumamente emocionados, de verdad, porque vemos esa interacción entre la tecnología, el arte y también ese compartir que se necesita a una determinada edad. Así que seguimos ahora con ustedes. Muchas gracias, Magdalena. El diablo achicadito y en un rincón, rabo cortado, no molesta más por la tarde de hoy. Volvemos a nuestro tema y a nuestros invitados. Habíamos quedado planteando palabras del propio senador Mieres, que decía que si aprobaba esta ley, recurriría a la Suprema Corte de Justicia para que se declare inconstitucional. Con todo respeto, ¿esto es una bravata? No, no. No me gusta a mí hacer bravatas ni decir cosas que uno no va a cumplir. Efectivamente, nosotros creemos que lo que se terminó de votar ayer, que por otra parte se votó de una manera exprés. Hay que recordar que en diputados se votó, entró casi que como grave y urgente, en el último punto del orden del día del 21 de diciembre del año pasado, se votó a tapas cerradas, pasó al Senado, en el Senado estuvo guardado un tiempo. Un día dijeron vamos a trabajarlo, se convocó a un constitucionalista que dijo que era inconstitucional y a la semana siguiente la bancada dijo vamos a votarlo ya y así fue y se votó inmediatamente. O sea que tampoco hubo ni siquiera la posibilidad de dialogar, de encontrar entendimientos y por lo tanto en la medida que hay una violación a la constitución, nosotros de eso estamos convencidos, vamos a iniciar una acción de inconstitucionalidad. Por supuesto hay que estudiar de qué manera, porque ustedes saben que las acciones de inconstitucionalidad implican que el accionante deba ser titular de un interés directo, personal y legítimo, por lo tanto hay que estudiar bien quién tiene el derecho de accionar, yo creo que los legisladores lo tenemos porque lo que ocurrió ayer es un uso de una competencia del poder legislativo, que es interpretar la constitución que se hizo indebidamente, es decir, se interpretó mal la constitución, por lo tanto quienes somos legisladores deberíamos tener la aptitud. Pero lo más grave me parece a mí, además de la violación constitucional, es el no tomar en cuenta que la gente votó sobre este tema. Aunque sea por eso, aunque en el Frente hoy hayan cambiado de opinión y entiendan que el camino ya no es la reforma constitucional, deberían hacer caso de que la gente les dijo que no al voto en el exterior. Al voto en el exterior, porque algunos dicen no, lo que se dijo que no fue al voto pistolar. Bueno, primero, es evidente que la gran mayoría de la gente lo que opinó es sobre el voto en el exterior, porque el debate fue así. Pero además el texto que se sometió a votación decía, voto pistolar y todas las otras formas de voto en el exterior que la Corte Electoral reglamente. O sea que se previsitó todo el voto en el exterior. Y salió negativo. Y yo creo, como soy de los que creen que alguna forma de votación tiene que haber, creo que el único camino posible, legítimo y políticamente viable, es que la ciudadanía emita un pronunciamiento favorable. El Frente Amplio está borrando con la mano. Si cambiara a la gente, que acá tenemos el proyecto de ley del año 2000, del senador y otro legislador. Usted habló, ahora escúcheme un segundito. Va a hablar sobre un proyecto de ley que yo firmé. Entonces, que se cambie no es malo. Pero además, en materia de derechos, se consulta y se debe volver a consultar. Eso no es una cuestión extraordinaria de la democracia uruguaya. Es moneda corriente de todas las democracias. Cuando se hacen consultas ciudadanas para reconocer el derecho tal o cual, que haya una votación negativa no es óbvice para reiterar el planteo. Por tanto, me parece que acá, si lo que reconocemos que lo que hay es que los ciudadanos que viabilizan su llegada al país ejercen el derecho que nada se los quita, lo que tenemos es que instrumentar que eso sea universal, que pueda tener acceso el conjunto de la diáspora uruguaya, que es medio millón de personas. Uruguay, cuatro millones, pero medio millón en el mundo. Casi lo mismo que al norte del Río Negro. No podemos darnos el lujo de que un derecho, además, ciudadano, cívico, como es el ejercicio del voto, no lo instrumentemos. Entonces, me parece que corresponde llevar a la Suprema Corte, que determinará, pero creo que acá tenemos que reconocer que lamentablemente hay una visión, que es así, patrimonio de Uruguay, porque el tema del voto en el exterior en la mayoría de los países, uno, está consagrado, dos, lo promueven los partidos de derecha, los de izquierda, y tres, a veces, dan como resultado el triunfo de la izquierda, en general no lo dan. Entonces, me parece que hay que hablar de las cosas como realmente son sus contenidos. Se ha escuchado mucho un argumento que creo que este año tiene bastante interés a la hora de utilizar un argumento muy fácil, que es el que dice, los jugadores de la celeste, ¿son uruguayos o no son uruguayos? Cuando juegan al fútbol. Cuando juegan al fútbol. Cuando gana, cuando gana. Siempre son ciudadanos, orgullos nuestros, por supuesto. Ahí está, ahí está. ¿Son orgullos nuestros, son celestes? Sí. No pueden votar. No pueden votar. Si no vienen, no. Bien. Así lo dice la Constitución. Perfecto. Ahí entra el otro argumento. La Constitución no la redacte yo, pero es lo que dice. Y tampoco sé si es un argumento para poner, creo que es un argumento para poner sobre la mesa. ¿Ustedes se imaginan que hay alguien del deporte electoral con una Constitución en el aeropuerto diciendo, no, usted hace 40 años que no vive acá, no puede? No, no, es que no es así. Sí, es que el ciudadano que vive en el exterior viene al Uruguay y vota. ¿Cuántos uruguayos que viven en Buenos Aires vienen y votan? Pero también digo, para eso hay que hacerlo bien. No se puede violar el orden jurídico. Pero usted no está en contra de buscar alguna forma. Yo no estoy en contra de encontrar alguna forma. Lo que dice es que desde su punto de vista tiene que ser a través de una reforma constitucional. Esa es la diferencia. Yo creo que no hay duda, porque además el propio Frente Amplio entendía que era así. Ni siquiera con una ley votada por los dos tercios de la Cámara como sería el destino. No creemos que sí. Eso es una ley electoral, pero para reformar la Constitución se puede llevar a la reforma por una ley constitucional de dos tercios, pero hay que ponerla plebiscito. Y hay que convencer a los ciudadanos. Yo estoy de acuerdo con la senadora Sabriera. Ir desde su casa en tal ciudad al consulado no es avecinarse. No, porque ayer se planteó eso. Avecinarse o a personarse. Hizo la pregunta. Ahí hay un malentendido que es medio viejo, digamos. Que es la idea de que las embajadas y los consulados son territorio. No es así. Sí, tienen un estatuto especial esos predios que son de inmunidad diplomática, pero no existe el hecho de que el predio de la Embajada Española acá no es parte del territorio español. Es territorio uruguayo que tiene un estatuto que, por lo tanto, impide que, por ejemplo, la fuerza pública ingrese, etcétera, etcétera. Pero no estamos técnicamente en el territorio. No se podría resolver este tema por esa vía. Las formas son discutibles y es otra instancia, la de la comisión. Acá de lo que se trata es si tenemos derecho a cercenarle, a proscribirle el voto a medio millón de uruguayas y uruguayos. Y no van a votar todos. A ver, tranquilidad. Eso supone un proceso e intereses diversos, ¿verdad? Pero hay que entender el mundo, hay que darse cuenta que esta es una aldea global, en donde la gente vive dos años en un país, otros dos años en otro, vuelve al país, se vuelve a ir. Está conectada permanentemente. Y yo me vanaglorio de que seamos un país con inclusión digital universal, porque hay primeras potencias que la inclusión digital se la reservan a quien lo puede pagar. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que el mundo cambió y que tenemos que hacer las cosas, hagámosla bien, escuchémosnos. Ahora, si la decisión es, voy a la Suprema y además no voy a integrar la comisión, seguimos de lota en medio. Hagámosla bien. Hay una constitución que tiene un texto. Si yo quiero que haya un voto en el exterior, tengo que modificar el texto constitucional. ¿Qué le vamos a hacer? Es así, te podrá gustar, te parecerá justo o no, pero el camino es la reforma. Ese camino se intentó y fracasó en el 2009. ¿Quiere decir eso que esté cerrado para siempre? No, estoy de acuerdo con la senadora Javier, que haya un pronunciamiento no quiere decir que eso quede inmutable. Lo que quiere decir es que si yo quiero mutarlo, tiene que haber otro pronunciamiento en el otro sentido. Y no saltearnos a la ciudadanía y arreglarlo por un voto de 50% en el Parlamento. Ese es el problema. 33 años, medio millón de uruguayos y uruguayas sin el derecho. No es razón para violar la constitución. No pretendemos que se puede dar de acuerdo acá. Está claro. Me alegro mucho que hayan venido los dos, además. A veces no siempre los invitados que tenemos son los que pueden defender de la mejor manera sus posiciones. Gracias a ambos. Estamos en tiempo de irnos a la tanda y de agradecerle su presencia. Gracias a todos. ¿Usted es capaz de decir en un minuto por qué tiene un pañuelo verde en la muñeca? Sí, porque me siento solidaria con las mujeres argentinas que hoy están intentando que la segunda cámara vote la interrupción voluntaria del embarazo. Y hombres. Sí, pero creo que el movimiento es clarísimo de mujeres jóvenes que han invadido las calles argentinas. También las hay con el pañuelo celeste, por supuesto. Creo que Uruguay, además, da muestra de muerte cero en materia de aborto inseguro. Y estas son las cosas que importan. La ley no obliga a nadie y le da garantías a todas. Gracias, senadora. Médica, además. Gracias, doctor. Un gusto, encantado. En abogacía, en este caso. Sí, sí. Así que la constitución ahí. Y mucho uso. Ahí, ahí. No, la constitución aquí en la mesa de luz. De eso ya me di cuenta. De profesión socióloga. Breve la pausa, amigos. Volvemos en instantes. Cambiamos el panel. Presentó Dedicar, servicio de acompañantes, con planes ideales para todos.